¡Oye! ¡Vengan muy lentas, ya se pasó la hora! A ver, mira aquí. ¡Ah! ¡Wow! ¡Vive a España! ¡Vengan! ¡Viva la! ¡Viva la! ¡Viva la ! ¡La de la! ¿Cómo te encuentras? Guay, me flipas ¿Tú cómo te encuentras? No sé En shock ¿Tú? En shock Acalorada A ver, Modela Enseña tu outfit Te voy a hacer un slow-mo ¿Quién soy? ¿Quién soy? Quiero que hables ¿Qué sientes? Siento que quiero coger bien el tono Siento que tengo mocos Esco El mundo está loco No monetario ¿Qué puedes decir de esta experiencia? Pues estoy muy orgulloso Muy contento De todo el trabajo De todo el mundo Sobre todo lo de vosotros Y la mejora de vos Claro que sí Porque este baby head ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Rubén Rubén ¡Gracias!